Pues buenas tardes a todos, buenos días por otros lugares y no sé si buenas noches, pero en general estamos iniciando nuestro estudio este día, este lunes 26 de julio. Ya estamos finalizando el mes de julio, estamos a mediados de año y vamos por el de agosto. Se puede decir que ya entramos de verano aquí por la parte norte del hemisferio norte y en el sur está en el invierno. El folclórico es eso, ojalá nos fuéramos por ahí un ratillo. Bien, hoy volví a mandar, quizá hace unas horas, mandé la guía de estudio. Espero que sea distribuida, le mandé la mayor parte de las guías, las envío a Raquel y a José Luis de la Rama Ceres, pero otras para que también se distribuyan y no les falten a la gran parte de los que se interesan. Bien, vuelvo a incluir las preguntas y no olviden el tema de la meditación de la voz del silencio y los resúmenes de las presentaciones que vamos a hacer. Bien, vamos a iniciar nuestro estudio con las dedicaciones que ya conocemos. Oh, tu sol dorado del esplendor más excelente, ilumina nuestros corazones y llena nuestras mentes. Así que nosotros, reconociendo nuestra unidad con la divinidad que es el corazón del universo, podamos ver el camino a nuestros pies y llevarlos, nuestros corazones y nuestras mentes a esos distantes objetivos de perfección, estimulados por tu propia luz radiante. Así sea. La dedicación de la meditación de Rara. Hay una beatitud y un poder más allá de nosotros mismos que viene en ayuda de aquellos que están preparados para recibirlos. Volvamos a aquellas grandes fuentes de las cuales emanan incesantemente la fortaleza y la inspiración, a todos los que, olvidando el yo personal, están resueltos a aprender y compartir sin reservas. Oh, Pusán, oh sustentador de todo, abre los labios de la verdad, ahora ocultos bajo aureo velo, para que los devotos de la verdad podamos ver. Así sea. Bien. Aquí tenemos el mail de las actividades virtuales de la sección española para los que los deseen solicitar información. Y en esta ocasión les quiero presentar la información de la conferencia del día de mañana de Enrique. Y acuérdenme que todos los martes, Ciencia bajo la lupa de la teosofía, para los que quieran asistir, ahí vienen las claves de la entrada por el Zoom. Es a las seis y media de la tarde, hora de España. Me imagino que son once y media hora de México. Para los que lo quieran, pueden tomar notas de las claves. Después, quisiera yo hacer unos comentarios sobre el tema del éter. ¿Se acuerdan que la vez pasada alguien preguntó? Ahorita en la guía de estudio que les enviamos, les pasé también la descripción que hace la obra que HPV escribió. Bueno, por lo menos una parte de ella, del glosario teosófico. Ahí la descripción viene, es una hoja completa y habla de varios enfoques. Lo interesante acá es que dice ella, es que el estudiante son muy propensos a confundir el éter con la casa y la luz astral. Pero aquí se refiere, no se está diciendo que se confunde, porque no se refiere, se está refiriendo al éter de la ciencia. Pero vean lo que diste aquí como descripción. Dice, para los ocultistas, sin embargo, tanto el éter como la sustancia primordial no son cosas hipotéticas, sino verdaderas realidades. Aquí se refiere al éter ocultista. Créese de ordinario que la casa, lo mismo que la luz astral de los cabalistas, son el éter, confundiendo este con el hipotético éter de la ciencia. O sea, hay un éter de la ciencia, así le podemos llamar, y un éter desde el enfoque ocultista. Dice, el acacia, y aquí viene lo interesante en el siguiente párrafo, el acasa, o acasa, es la síntesis del éter, es el éter superior. O sea, la esencia o síntesis del acacia es el éter superior. El éter es el revestimiento o uno de los aspectos del acasa. O sea, aquí está claro en este párrafo. En su forma o cuerpo más grosero, ocupa toda la vacuidad del espacio, o mejor dicho, todo el contenido del espacio. Y en su propiedad característica es el sonido, la palabra. O sea, distinguan entre lo que la ciencia tiene como éter y lo que la ciencia y lo que la tradición oculta, la enseñanza oculta, maneja como éter. Que es la síntesis de la casa y la luz astral. Ustedes saben, ustedes, que la luz astral son las formas más bajas de la casa. Entonces, esta aclaración creo que puede ayudar para dejar un poco menos confuso el tema del éter que se trata en uno de los párrafos que estamos estudiando en la doctrina secreta. Bueno, de todos modos, tienen ustedes copia de este material, la hoja completa. Se las mandé con la guía y ahí pueden ustedes repasarla. Yo marqué algunas líneas, es más amplio que el material. Este diagrama que ya lo quisiera yo tener ya está, sobre todo en esta parte del estudio. Todos lo tienen porque se los mandamos. Lo importante de este es que nos explica de alguna manera en forma diagramática lo que está sucediendo. Lo que aún no sucede, porque estamos hablando del estado de la sed, de que todo este universo, todo el universo que está del lado derecho, jerarquías y todo, incluso los tres lobos, han sido reabsorbidos nuevamente en la fuente, en la sedad, en el espacio. Entonces, vamos con la primera parte, la que quedó pendiente. Dice, la naturaleza raíz es también la fuente de las propiedades sutiles e invisibles de la materia visible. Es, por decirlo así, el alma del espíritu único e infinito. Los hindos la llaman nula prakriti. O sea, la naturaleza raíz es nula prakriti, la materia primordial. Y dicen que es la sustancia primordial, la cual es la base del upadio o vehículo de todos los fenómenos, sean físicos, psíquicos o mentales. Es el principio del que irradia el akasha. Necesario y importante que recordemos que si no hay materia, no habrían vehículos, medios para que el espíritu se manifestara a través de la materia. Es necesaria el vehículo. O sea, yo tengo ahorita una camisa, pues para poder salir a la calle me la pongo. Ese sería, vamos a decir, el nula prakriti ya manifestado sustancial. O sea, necesito esto para poder salir e ir a algún lugar, asumiendo que el espíritu sería quien está usando la camisa. O sea, en realidad, el upadio significa vehículo. Yo me quiero trasladar a otro lugar, uso un upadio que sería un auto de materia. O quiero ir a otro país, pues vuelo en un avión que sería el upadio de mi naturaleza que sería la espiritual. O sea, los medios para poder movernos en todos los planos de la naturaleza, desde los más elevados y espirituales, cerca de la fuente, hasta los que tenemos cerca, hasta los más materiales, todos son materia necesariamente utilizada en diferentes formas por el espíritu o la conciencia. Entonces, requiere la naturaleza raíz, es también la fuente de las propiedades sutiles e invisibles de la materia visible. O sea, la materia visible en su origen es bula prakriti, que es la noumenal. Significa, noumeno significa esencia. La materia esencial de la que están formados los objetos burdos materiales que conocemos. Es por decirlo así, el alma del espíritu único e infinito. Los hindus la llaman nula prakriti y dicen que es la sustancia primordial, la cual es la base o vehículo de todos los fenómenos. Recuerden que el fenómeno mental requiere de cierta materia para formar, por ejemplo, las imágenes mentales. Ustedes, si ahorita estamos escuchando este material y sus mentes están, vamos a decir, recibiendo la codificación, el lenguaje que tiene, que está transmitido con una serie de símbolos, que las palabras se interpretan por medio de símbolos y son, bueno, el sonido que vibra, es una vibración. Nuestras mentes decodifican. Y esas palabras, esas vibraciones a una velocidad increíble y por sistemas que tenemos para decodificar la información. Y esa decodificación tiene un significado y un sentido para cada uno según la madurez y el bagaje que tenga de desarrollo. Entonces, es increíble el sistema que estamos utilizando para poder movernos, para poder comprender la enseñanza. Y nos estamos acostumbrados a algo tan natural que creemos que es, no, no le damos la importancia que tiene este proceso de, vamos a ir, de recibir las influencias por los sentidos del exterior, decodificar, o sea, interpretarlo y darle un sentido. Todo, toda esa información que entra tiene cierta forma materia, la vibración es una forma de materia, la luz tiene cierta sutilidad de materia, o sea, no la materia física, pero sí la materia energética o nominal, que está formada la energía luminosa. Todo en el universo es una mezcla de espíritu y materia. Cuando hay un plano muy sutiles, espirituales muy elevados, ahí abunda más lo espiritual y la materia es menor. Cuando los planos son muy densos, en estos planos materiales, vamos a decir que la parte material, que es espíritu que vibra como materia, es más densa, y la parte espiritual está más sutil o está más oculta, más opacada por la vibración material. Pero ambos, espíritu y materia, son lo mismo. El espíritu y la materia. La materia es espíritu que vibra a una densidad mayor, pero son lo mismo, porque ambos fueron emanadas de la unidad de vida. Las siete eternidades significan evos o periodos. Estamos en la primera estancia. Este eternidad. Y aquí... Perdona Isaac, se te corta mucho, no sé si soy yo o si... Porque yo no te pillo. Entonces no sé si los demás te están escuchando. Mandar un mensaje si no escucháis, porque a lo mejor soy yo. A ver, déjame ver, ya voy a abrir si no... Pueden mandar un mensaje. A ver, díganme, están recibiendo la información, están abiertos el micrófono, lo están recibiendo. Sí, se oye bien, se oye perfectamente, muy bien. Se oye bien. Y se escucha muy bien. Se escucha bien este Isaac. Y que se oye... No hay problema. Entonces es tu micrófono, Raquel. Están todas las cámaras abiertas, que las cierren. ¿Perdón? Ya puedes abrir tu micrófono, Isaac. Bien. La teología cristiana no tiene significación para los hijos, ni si se exceptúa su aplicación a la existencia única, ni a la palabra sempiterno, que es lo eterno solamente con la relación al porvenir. Es otra cosa que una expresión errónea. O sea, aquí Blavatsky está diciendo que los conceptos de, vamos a decir, de eternidad y de existencia sempiterna son conceptos erróneos o mal aplicados. Porque en realidad en el universo no puede haber eternidad. La eternidad no tiene principio y fin, si queremos llamarlo así. Aquí todo hay principio y fin. Aunque sea tan inmenso el periodo de tiempo que dure, por ejemplo, un Mahamambantara, que ahorita veremos unas cantidades. Puede ser inmenso, pero tuvo un inicio y tendrá un fin. Entonces, si aplicamos la palabra eternidad en este cosmos, no es válida desde el enfoque de que para el concepto cristiano, la eternidad no tiene principio y fin. Y no puede ser aplicado en un universo como el nuestro, que es un universo finito. Esto, según los Vedas, es todo lo que debe comprenderse de la inmortalidad o eternidad de los dioses. Estos perecen al final de la disolución universal o para la haya. Y la filosofía esotérica dice que no, ellos no perecen, sino que son. ¿Qué diferencia hay en que, fíjense, lo que dicen los Vedas, por un lado, y lo que dice la enseñanza esotérica, es para perecer. Vean cómo está, yo no diría manipulada, pero está manoseada la terminología o las traducciones. En cambio, la enseñanza esotérica dice, no perecen los dioses o las jerarquías, o nosotros, las esencias, si no somos reabsorbidos nuevamente. O sea, todas nuestras mónadas divinas, la atma, la que forma la mónada divina, es el maja universo. Cuando venga el maja para la haya, donde este coso no va a perecer, va a ser reabsorbida. ¿Para qué? Para que en un futuro universo o Mahamambantara que surgirá después de un largo periodo de descanso, o la noche de Brahma, surgir esa mónada para volver a repetir su periodo de evolución y ir alcanzando niveles cada vez de mayor desarrollo. Esto nos va a ir ayudando a entender que estamos en universos finitos, que tienen un principio, y que hay en este universo es finito, desde los dioses hasta la tierra, más leña por los seres humanos, todo tiene un término. Nuestro sistema solar tarde o temprano se autodestruirá, porque terminará. El sol se comerá los planetas, se convertirá a lo mejor en una gigante blanca o un hoyo negro, no lo sabemos. Bueno, dicen que una gigante absorberá planetas y la vida dejará de estar, entraremos, el sistema solar entrará en un tiempo, después volverá a surgir, después de cierto periodo, de una manera más esplendorosa, porque siempre los procesos de transformación o llamados muerte, nos permiten renovarnos para volver de una manera. Las siete eternidades significan los siete periodos de un Mambantara, o sea, un espacio de tiempo correspondiente a la duración de estos siete periodos, y comprenden toda la extensión de un Mahakalpa o Granidad. El Mahakalpa o Sindhué le llaman así y tiene una duración de 100 años de Brahma. Lo que 100 años de Brahma son, imagínense la cantidad que está ahí, 311 millones, no, 311 millones, 40 mil millones de años. Creo que así está bien leída. Es lo que duda, vamos a decir, las siete eternidades, o esos siete periodos en que nuestro Mahabantara o Mambantara, vamos a hablar que nuestro sistema solar tiene un Mambantara y un Pralaya. Si queremos aplicarlo, pues tendrá un largo periodo de tiempo de desarrollo, pero después se colapsará lentamente y volveremos a la fuente. No moriremos en el sentido de nuestras esencias divinas, seremos reabsorbidos. Recuerden, nada hay finito en este cosmos. Cada año de Brahma, esto es un poco de información que hay ahí en la doctrina, se compone de 360 días como los nuestros y de igual número de noches de Brahma, calculando conforme al Chandrayama o año lunar. Y un día de Brahma se compone de 4 billones, 320 mil millones de nuestros años. Aplíquenlo al sistema solar. Ahorita estamos en un día de Brahma que dura 4.320.000 millones de años. Estas eternidades pertenecen a los cálculos más secretos, en los cuales para llegar al verdadero total, cada cifra debe ser 7X, variando la naturaleza del ciclo en el mundo real o subjetivo. Como el sistema solar tiene un Mambantara, nuestra Tierra tiene un Mambantara y tiene un Paralaya. Acuérdense en el estudio de los globos. Nosotros venimos, el globo terráqueo es uno de 7 globos, vamos a llamarlo así, que van evolucionando. Cuando termine, este globo pasará al siguiente globo. es A, B, C, D, E, F, G. Me parece que está así. Entonces, todo está a base de ciclos y los periodos de eternidades se pueden aplicar desde el inmenso universo, vamos a decir, el cosmos completo, con K, hasta el ser humano o la luciércita. de su momento vamos a un máximo a un poco más y después viene el minar y volvemos a ser reabsorbidos. ¿Cómo se ve en todas las esferas de la vida y en todos los planos de la naturaleza y en todos los planos divinos? No hay nada eterno. Todo tendrá un fin. Obvio, los dioses pueden tener periodos inmensos de tiempo, vamos a decir, entre comillas, de vida, de millones de años o de miles de años, comparada con nuestros 80, 90 años, eso no es nada. pero si ustedes trazan esos 90 años de un ser humano que ahora más o menos mucha gente vive, a lo que vive una hormiga, pues la hormiga dirá, ese señor es un dios que vive 90, que yo puedo vivir a lo mejor seis meses, una cosa así. O sea, todo va en proporción. Este universo es así, pero es finito. El más allá no es eterno el castigo que recibimos, por favor. Puede ser muy largo en los planos astrales, pero no es eterno. Tiene un principio y tiene un fin. ¿Por qué? Porque nosotros cuando cometimos un acto negativo o positivo, vamos a decir, si es negativo, vamos a los planos astrales, los más bajos y si no, más abajo, pero no tiene caso. Vamos a planos en el astral. Si nuestro acto tuvo cierta característica, más o menos, nos dejamos a robar, por ejemplo, en detrimento y sufriendo otras personas un periodo de tiempo en esos planos, en esos niveles, pero tendrá un principio y tendrá un final y después volveremos. Si fueron actos muy positivos, entraremos al de Bachán, que tendrá un principio y tendrá un final, o sea, el paraíso, si quieren comprenderlo así, y volveremos. O sea, nada es permanente, no hay castigo eterno, que se métanselo en la cabeza y sáquense ese criterio, vamos a decir, equivocado de las tradiciones religiosas. ¿Por qué? Porque lo han mal interpretado, sobre todo para transmitirlo a la gente del pueblo que se asusta, a este le asusto con el infierno eterno, no hay eternidad en ningún lugar en este cosmos. Ahora, si me la paso en esa oscuridad, pues, vamos a decir un periodo de 100 años humanos, por decir algo, que sería muchísimo en los planos sutiles. Recuerden que el tiempo no es igual. Ustedes, cuando se van a la cama y sueñan, cuando soñamos parece que pasa mucho tiempo, vamos a lugares, y decimos personas y aquí estamos y han pasado cinco minutos. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo en los planos sutiles es más rápido que en este plano físico. Por eso, decía uno de los instructores que nosotros pasamos en los planos sutiles 100 años, o sea, mucho más tiempo del tiempo que nosotros tenemos conciencia en este plano. Pero es la conciencia en ese plano que se nos hace tan largo cuando aquí pasa menos tiempo. O sea, si yo estoy, vamos a hablar en el plano astral, por decir algo, un año, no se me hace mucho, pero es un año, el equivalente humano a lo mejor son unas semanas. Unas semanas. ¿Por qué? Porque la proporción es como que el tiempo o va más rápido, como que sentimos que las cosas duran mucho y acá eso y mucho son unas horas o días o meses, va a decir algo. Pero lo que yo quiero enfatizar es que nada es para siempre, no hay castigo eterno ni felicidad eterna, métanselo en la cabeza. Es un condicionamiento y tenemos que estirparlo. Bueno, aquí puse otra vez el diagrama por si necesitábamos. Antes de pasar a los comentarios de la versión electrónica de las transacciones de Blavatsky de 1889, me gustaría abrir el micrófono por si tienen un comentario de lo que acabamos de ver. Déjenme abrirlos nuevamente. Comentario, pregunta, duda, a ver, Salomón. Micrófono, Salomón. Micrófono. Tu micrófono. Ahora sí, ya Isaac. ¿Sí me escuchas, Isaac? Sí, Isaac, tienes el micro apagado tú ahora. A ver, ahora. Sí, gracias, gracias, Isaac. Antes de nada, te saludo. Gracias. Sí, oye, Isaac, mira, pues, dos preguntitas, espero que sean cortas. Dice, cuando es absorbido todo en un final de un manvántara, se absorbe lo visible y lo invisible, o sea, todo planeta, todo, todo, bueno, en un manvántara. Todo, se recoge todo desde los planos más materiales, espirituales y todo queda absorbido nuevamente, no destruido, absorbido. Correcto. Ahora, el globo D, ¿se va a debilitar cuando pasemos al globo E? Pues, por supuesto, porque la vida pasa de este globo al otro, solo quedan los justos, los que vigilarán la siguiente vuelta de la vida cuando regresemos al D. o sea, sí, se debilita y pasa la vida de este globo al siguiente. De acuerdo, muchas gracias Isaac. A ti. Bueno, como no hay muchas preguntas, proseguimos. Si quieres cerrar los micrófonos, este... Hay un micro abierto de Titi de Argentina, no sé si quiere preguntar algo. A ver. No, acaba de cerrar, vale, pues cierro micro. Vale. El tuyo ahora, ¿vale Isaac? Sí, yo abro. Bien. ¿Ha levantado la mano, Leonor? Voy a permitirle... Sí, sí, dile que... Ah, permítele. Sí, Leonor, y Emilce también, Gustafi. ¿Ya podéis abrir vuestros propios micros? Perdón, es que no quería abrir. Mi micrófono. Bueno, respecto a lo que... Terminando la ronda, vamos a decir como la vuelta. Cuando terminamos la raza, se supone que pasamos al quinto globo, o sea, completando esa ronda. Tenemos que terminar toda la ronda para volver a todos los globos y entonces ya en la sexta ronda, o sea, en este globo, en este cuarto globo, comenzaríamos de nuevo, o sea, todavía de la cuarta ronda nos falta, pues, un montón, ¿no? Bueno, eso es lo que pregunto. Bueno, a ver si estoy correcta o estoy incorrecta. De la cuarta ronda, estamos en la cuarta ronda, en la subraza, en la quinta subraza de la cuarta ronda. Ajá. Nos falta la sexta subraza y la séptima subraza. Ajá. Para terminar esta ronda y pasar... Al quinto globo. Y tendrá la oscuración y cuando termine esta oscuración vendrá, pasaremos a la siguiente ronda, ¿qué significaría? No, la cuarta ronda, pero del quinto, ¿no? Sí. Y luego así, usar las siete, las siete razas, o este siete subraza, etcétera, y luego pasar el sexto globo y hasta el séptimo globo y luego volver a empezar en el globo a la quinta, ¿no? Mira. Y así ir subiendo. Bueno, eso es lo que yo pregunto. Sí. A ver, si te lo puedo explicar un poco bien. Ahorita estamos en la cuarta ronda. Ajá, del cuarto globo. Del cuarto globo de la quinta subraza, raíz. Sí, en la quinta subraza. Nos falta la sexta y la séptima subraza. Sí, y aparte vienen las razas con raíces. O sea, sí, ahorita terminamos en esta, en estas tres, en estas siguientes dos razas, termina la cuarta ronda. Ajá. Ahora, ¿qué va a pasar cuando pasemos a la quinta ronda? O sea, la vida se da una vuelta. Pero la ronda seguimos nuestro, bueno, vamos a decir, nuestro ser superior sigue avanzando, globo con globo, y termina la cuarta ronda, pero ya en todos los globos. Sí, nosotros pasamos ahorita al siguiente globo cuando terminamos las séptimas subrazas de este globo, del cuarto. Exacto. Pero ya empezó, bueno, ya está formándose el quinto globo, o sea, ya también, ya tiene tres rondas el quinto globo. Sí, eso está ahorita en estado, vamos a llamarlo así, latente. Sí, sí, y no, tiene los shistas que son formas de seres inteligentes que han quedado esperando para que la vida vuelva a pasar ahí. Sí, o sea, ya sería otro nivel. Sí, no me, no quiero detenerme tanto en esto, Leonor, porque es muy interesante, pero muy laborioso, y hay, casi siempre cuando lo explicamos, usamos los diagramas, porque si no, no se entiende tan fácil. Sí, yo sé, yo sé, por eso dije, no hay hacer que, que me digas, no, sería en un, ahora sí, que en otra serie, vamos a decir, de conferencia. Vamos a ver eso con más calma, porque se va a abordar, pero ahorita no lo quisiera abordar, porque me tardaría en tratar de explicártelo más, si lo hemos visto en diagramas. Vale. Gracias. Gracias a ti. Unice, unice con suerte. Gracias, gracias Isaac. Cuando cumplamos los 100 años de Brahma, nos vamos todos, por eso se dice que hasta que el último no se ha elevado, no se, o sea, todo el grupo, todos los animales, todo, todo este, esta cuarta raza que va evolucionando, cuando pase, todos esos años que tengamos que vivir, pasamos todos juntos. Mira. O, o el más adelantado puede pasar. Hay un, hay un tema que es, este es el mismo tema, más o menos parecido de Leonor, que requiere. Ah, bueno, bueno, bueno. Cuando termine la evolución de la humanidad que está encarnada como seres humanos, nosotros estaremos finalizando en la séptima raza o subraza, como quieras llamarle, para pasar al siguiente, a la siguiente ronda. ¿Qué va a pasar? que los hermanos animales van a pasar a ser humanos y ahí hay una serie de elementos que hay que ver porque hay ciertas explicaciones, porque ciertos animales están más avanzados, otros van a estar así, otros van a estar asado. Hay retraso de seres humanos que no han seguido el proceso. O sea, es muy elaborado el tema, que es uno de los temas más elaborados y que requiere mucha explicación. por eso no me quiero meterlo ahorita de lleno porque nos desviaría. Bueno, gracias, gracias. A ti, Emilce. A ver, José Antonio, por favor. Hola, yo quería decir que estamos en la cuarta ronda, cuarta ronda, cuarto globo, y quedan tres globos más para acabar la ronda. Tres globos más y luego empieza la quinta ronda. Es que antes he dicho que cuando acaba la vida este globo empieza la siguiente ronda, ¿no? Empieza el siguiente globo. No, no. Pasamos a la siguiente esfera. Claro, claro. La ronda tiene que terminar y volver ahora a la siguiente. Claro, estamos en la quinta ronda, quedan dos todavía. Dos todavía para acabar en este globo. Eso es. Esta ronda, cuarta ronda, falta la quinta y la sexta y la séptima ronda. Y quedan tres globos todavía para acabar la cuarta. Sí. Sí. Se entiende, ¿no? No son físicos. No están en este plano, vamos a decir. Si tú te ubicas en un campo de la ciencia de los multiuniversos, te podrás dar cuenta, te vas a dar cuenta que hay universos con ese tipo de globos que están. O sea, los globos están todos como los principios del ser humano, rodeando a la Tierra. Vale. Son globos más sutiles. Ajá. No son tan densos como el material, como el D, que es la Tierra. Vale. ¿Serán astrales o mentales? Los globos siguientes. No me quiero meter en ese tema, José Antonio. No acabaríamos. Tú me vas a volver a preguntar y a preguntar. Es una cosa que requiere sesiones de estudio. Te lo digo porque lo he tratado y no tiene, parece acabar. Vale, vale. A ver, José Álvarez, por favor. Eso es lo que quería decir, de que es un tema de que necesita un estudio aparte, porque se han hecho cosas que a mi parecer me parece algo contradictoria y no se tiene la idea clara. Quizás en un futuro se pudiera hacer algunas sesiones con este tema. Sí. Ya en alguna ocasión lo hemos estudiado y para eso pues no requieres una sesión, requieres varias sesiones para poder abordar el tema, ¿no? ir analizando lo de los globos, las razas, cómo entró la vida en los primeros globos, cómo pasó al primero, al segundo, al tercero, al cuarto. Recuerden que en Antropogénesis vimos que lo de los sobrantes de la tercera ronda, ¿sí? La Tierra hizo las primeras formas, las primeras formas monstruosas que habitaron en la Tierra por los sobrantes de lo que había del globo de la ronda anterior. Entonces, hay toda una elaboración que se debe presentar de una manera más homogénea y ahorita, como los temas que estamos tratando tocan un poco, pero no de lleno, yo prefiero evitarlo en trato. Se acabaría el tiempo comentando este tema, pero lo vamos a ver, José. Sí, sí. Estoy de acuerdo. Bueno, vamos a proseguir. Qué paciencia que tienen. Por Dios. Yo los admiro a ustedes. Vamos a proseguir. Si puede cerrar, Raquel, el micrófono para... Cerrados y te pido aquí que sabrás el vídeo. Vale. La pregunta, cinco, que viene en los comentarios que les mandamos a todos por medio del programa. Creo que fue, Raquel lo mandó y lo mandó José Luis con los mensajes de la guía de estudio de la sesión anterior. Los comentarios del 89, de 1889 de HPV en Londres. Dice la pregunta cinco. Recuerden que esos comentarios aclaran mucho la doctrina secreta. Ocurre lo mismo en la filosofía hindú y la respuesta de HPV es exactamente lo opuesto, porque si vamos a las cosmogonías hindúes encontrados por allí para Brahmán no es ni siquiera mencionado, sino solamente en una prakriti. Esta última es, por decirlo así, la vestidura o el aspecto de para Brahmán en el universo invisible. ¿Por qué es así? ¿Por qué no se menciona tanto en la cosmogonía hindú a para Brahmán o a la Seidad, como se menciona en el ocultismo? Porque en la tradición hindú, el origen del universo es más el aspecto Mulaprakriti o femenino, el padre-madre, como también veremos más adelante. O sea, esa vibración más densa de la Seidad que no emanó, sino fue irradiada por la Seidad y esa esencia de la materia primordial si podemos llamar así, Mulaprakriti es materia primordial. De ahí parte en la filosofía en la cosmogonía hindú es hablarse, es la que también es llamada la gran madre, el mar de la vida que es femenino. Muchas veces se le llama padre-madre porque realmente es la primera irradiación de la Seidad, de aquello que no puede tener y tiene toda la relación con este universo que hemos emanado de esa fuente. Conceptos metafísicos complejos, pero que si los ponemos a ir poco a poco, vamos a decir, ubicando, repasando, vamos a ir dándonos cuenta la importancia que tiene y aquí vuelvo a meter pues lo que habíamos dicho. A ver, esta es la Seidad, están viendo el diagrama, ¿sí? Esta es la Seidad y después está Mulaprakriti, la materia primordial que es el velo de la Seidad, o sea, Mulaprakriti es una vibración de la Seidad más densa, digamos, más así, más densa, una vibración más densa. Y en el centro emana el primer Logos inmanifestado. Ya estamos hablando de los primeros pasos para que surja el cosmos. Mulaprakriti es la materia invisible que podemos relacionarla con el espacio, el espacio que es con esencia de todo. Tiene todo en pleno y un vacío de tradiciones budistas tibetanas. Está ahí el famoso que ya tanto hemos repetido, el Sutra del Diamante, o del, sí, el Sutra del Diamante, donde nos habla de ese, de que nosotros hemos surgido de aquello que no es nada para los sentidos, pero lo es todo para la esencia espiritual. Esto es importante. Y a partir de acá pues viene el universo, ¿no? El segundo Logos, espíritu y materia, el tercer Logos, la mente o Mahat, y de ahí emanan los siete primordiales. De los siete primordiales emanan los Lipika, los que organizan el tema del karma, de los Lipika surgen los Manasa Punta, los que nos da la mente, y después todas las que van descendiendo hacia la materia, o sea, a medida que se aleja, nos vamos sumergiendo más en la materia. ¿Qué pasa a nivel cósmico y a nivel sistema solar y a nivel personal? Esto se pide dentro de nosotros. Recuerden lo que las tradiciones religiosas mencionan, ya han dado el concepto de la dignidad, ¿no? La fuente padre, la madre, el hijo, el cosmos. O sea, entramos a que todo eso se ha ido reduciendo por las religiones y sea como antropoformizado dándoles formas humanas cuando no puede haber formas humanas. El ser humano por ignorancia le da forma a la esencia, vamos a decir, al primer, al logo sin manifestado le da forma de un ser, de un ser mayor, un anciano. y aparece el Cristo, el hijo. Es interesante ese enfoque si lo pusiéramos descifrar o decodificar desde la tradición oculta y que se puede hacer, ¿sí? Pero como ya está como digerido para que la gente del pueblo, la gente vamos a decir que no puede verlo de otra forma, sino con este símbolo tan sencillos, le dan forma a los tres aspectos y que está en nosotros, sí, es la parte superior, divina, esencial, se podría llamar nuestro padre en secreto y de ahí viene todo la estructura de la constitución del ser humano. Bien, Mulaprakriti es la naturaleza o materia raíz, Mulaprakriti es la esencia de la materia o la materia raíz, pero no se puede llamar raíz aprahmán porque es la absoluta raíz sin raíz de todo y aquí entramos nuevamente a conceptos metafísicos muy profundos. Mulaprakriti significa la raíz de la naturaleza, siempre se llama la que rodea todo el cosmos, de donde todo emanó, pero para Brahmán no puedes ver que es la seidad, sí, estamos usando el término en sánscrito de las hindúes, pero que con el término aplicado por la seidad y la seidad no puede es no solamente la raíz absoluta sino es sin raíz de todo no puede con el universo o la seidad es eterna es así está en la duración si quieren verlo así en la eternidad no tu principio pero de aquello emanó este universo con todas las consecuencias y este universo durará de un periodo a otro y terminará y volverá todo el será reabsorbido nuevamente por él para después de un periodo que se le llama la noche de Brahma volver a surgir otra vez ese universo en un nivel mayor o mejor que el anterior por eso ustedes y yo cuando vamos a los cuando desencarnamos y vamos a los planos yo diría mejor que la anterior encarnación digo digo porque algunos no vuelven mejor a veces vuelven peor debido al tipo de vida que han llevado pero por lo general el desencarnar eso es como purificar limpiarnos transformarnos transmutarnos totalmente cuando dejamos todos los vehículos inferiores y nos trasladamos a los planos sutiles por lo tanto dice en segundo párrafo debemos comenzar con nula prakriti o el velo de este incognoscible el incognoscible es para pragma o sea nula prakriti es el velo de la seidad o para pragma aquí vemos una vez más que lo primero es la diosa madre el reflejo de la raíz subjetiva en el primer plano de la sustancia o sea la diosa madre aunque puede llamarse padre madre es la diosa madre o la prakriti o la sustancia primordial y se le consideran todos los pueblos desde los más primitivos hasta la diosa madre muy identificada con la naturaleza con el cosmos con este planeta con la esencia de la vida en todo son como renovaciones porque son réplicas de lo anterior en un plano más material después en otro más material y así van reduciéndose hasta nuestros planos luego 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 sigue emanado de o más bien residiendo en esta diosa madre el logo sin manifestar el que es su hijo y esposo al mismo tiempo llamado el padre oculto el logo sin manifestar oculto este es el manifestado el padre oculto que a la vez es hijo de mulaprakriti y su esposo es hijo de la fuente esposo porque la práctica y el ojo sin manido va a generar el se ojo es como no aparece algo en un pero a la vez es lo podemos entender vamos a volver a repetir creo que no estaban grabando madre mía si si se ve salido y he vuelto a entrar vale entonces repito este párrafo de abajo por lo tanto debemos comenzar con mulaprakriti o el velo de este incognosible aquí vemos una vez más que lo primero es la diosa madre el reflejo de la raíz subjetiva en el primer plano de sustancia o sea la diosa madre es el reflejo el velo de la seidad ya manifestada si podemos llamarlo así el primer vamos a decir el reflejo de la raíz subjetiva en el primer plano de sustancia porque hasta la sustancia primordial mulaprakriti tiene cierta cierta vibración de sustancia esto es muy muy importante luego sigue emanando de o más bien residiendo en esta diosa madre el lobo sin manifestado del que hablamos el que es su hijo y esposo al mismo tiempo llamado el padre oculto por eso puse esa comparación de este procede el primer logos manifestado o espíritu el hijo cuya sustancia emana los siete logos o primordiales entonces fija logos y manifestado segundo logos espíritu materia tercer logos majad la mente y a partir de ahí viene el ese es el hijo que viene ya a producir el universo vienen los siete primordiales cuya síntesis considerada como una sola fuerza colectiva se convierte en los arquitectos del mundo visible ellos son los elogín de los judíos tengo por acá un diagrama que está al final se acuerdan que lo hemos usado que puede servir este diagrama lo tienen todos y si no lo tienen se los podríamos mandar me lo han mandado para aquí están los tres aspectos manifestado el segundo logos y el tercer logos si majad la mente del cual emana los siete primordiales aquí están los siete si los siete primordiales o los ají que así se les llama no habría son los receptores de la de la mente universal porque debe haber vehículos para recibir esa mente si no hay Dios no hay manifestación de la mente de ellos de los siete de cada uno de ellos emanan siete a la vez eso es el segundo nivel o el nivel de los cuatro señores del karma con jerarquías de ese segundo nivel o plano de manifestación de cada uno de ellos emana el siguiente nivel y se llena todo de todos es el tercer nivel o el nivel de los manasa putras y anishvatas y así va descendiendo plano tras plano a medida que se desciende de lo más espiritual a lo más material se llega a los planos materiales del ser humano y más más densos todavía o sea cada plano va siendo manifestación de jerarquías que emanaron de algunos de los siete primordiales que a su vez están relacionadas con la forma de construcción de este cosmos ellos son los arquitectos y como dice el pasaje son los arquitectos y después vendrán los constructores que son todas las jerarquías inferiores que van a construir el cosmos en los planos de manifestación desde los planos más espirituales o a rupa o sea sin forma a los planos más materiales o rupa con forma ¿sí? en términos generales entonces vuelvo otra vez dice de este modo de este procede el primer lobos manifestado o el espíritu el hijo que cuya sustancia emana los siete lobos como ya hablamos o los primordiales cuya síntesis considerada como una sola fuerza colectiva se convierte en el arquitecto del mundo visible las íntesis de los siete ellos son los elogíes de los judíos el arroz de filotal etcétera etcétera pregunta seis que le hacen a la señora Blavatsky los estudiantes de la logia Blavatsky en Londres ¿qué aspecto del espacio o la deidad desconocida llamada en los veas hace edad ahí no sé si todavía había ya puñado HPV el término de seidad que se menciona más adelante se llama acá el eterno padre es el vedántico Mula Prakriti aquí vuelve a decir en los vedas el eterno padre madre es Mula Prakriti la sustancia primordial de la seidad nadie habla casi en la tradición cosmogónica hindú para Brahmán ni se menciona por lo general si se menciona de alguna manera viene en la tradición oculta en la esotérica el Shvavavad de los budistas o aquel algo andrógino del cual hemos estado hablando y que es diferenciado e indiferenciado en su primer principio es una pura abstracción desde el punto de vista esencial y se vuelve diferenciado solamente cuando se transforma en el correr del tiempo en Prakriti o Mula Prakriti la materia primordial indiferenciado y diferenciado pleno y vacío aquello la seidad es algo incomprensible para nuestra mente finita que está muy aferrada a la dualidad tiene que hacerse un gran esfuerzo de trabajarnos para acercarnos y yo vuelvo aquí a citar a Plotino solamente lo eterno en nosotros puede comprender o entender un poco a lo eterno porque con nuestros elementos racionales limitados a veces son muy grandes muy inteligentes muy grandes pero por muy inteligentes que seamos no podremos entender lo eterno podemos hacer estructuras teorías diagramas increíbles pero no no penetraremos en ello entonces despertar nuestra eternidad es muy importante los principios espirituales porque con eso podemos vamos a decir acercarnos a la fuente cada quien en diferentes grados recuerden que nuestra esencia primordial es eterna no tuvo principio ni fin tenemos un reflejo de la seidad de nosotros y si somos así ese reflejo somos inmortales viviremos tanto como los maja para mamántaras y maja para playas infinitos que nos esperan todavía desde el enfoque de la mónada jamás moriremos por supuesto ella puede encarnar en otros universos en otros cosmos con diferentes personalidades según va ascendiendo y probablemente el recuerdo de nuestra naturaleza de esta encarnación quede en ese libro famoso de la vida como una aportación que fue necesaria para que siguiera creciendo nuestra mónada recuerden la tercera proposición fundamental del proemio ningún budi puede alcanzar las alturas infinitas e incognoscibles mientras no hace el ciclo de que de involución en la materia material plantas animales humanos superhumanos angélicos y va por ahí o algunas otras de las líneas y vuelve a la fuente o sea todos los budis atmano porque es lo es la seidad en nosotros eso no evoluciona eso no es finito es eterno está más allá de la es lo que nos nos iguala la fuente en el Vedántico Mula Prakriti ya lo comenté aquí déjenme adelantar otro si se lo compara con los principios humanos y aquí hace una comparación HPV dice corresponde a budi Mula Prakriti mientras que atma corresponde a Paraprakman manas amahat fíjense y así sucesivamente o sea hace una comparación de lo macro en lo micro nosotros o sea budi o sea nos vamos a la anterior para que ustedes liguen el pasaje dice este es el vehículo de Mula Prakriti el Shvababat de los budistas el aquel algo andrógino del cual hemos estado hablando y de que es indiferenciado e indiferenciado en su primer principio es una pura abstracción y se vuelve diferenciado solamente cuando se transforma al correr con el tiempo de Paraprakriti o sea atma corresponde a la Seidad o para Brahmán Budi corresponde a Mula Prakriti o a la materia primordial de nivel macro el reflejo a nivel micro como es arriba es abajo y manas a Mahat que es lo más elevado es interesante que hagamos esta relación y así sucesivamente con todos nuestros vehículos de los planos inferiores porque estamos inmensamente ligados a la eternidad a la fuente somos seres emanados de la fuente por eso Pablo lo dice hemos emanado de aquello vivimos en aquello y volvemos aquello nunca hemos estado fuera de aquello siempre estamos contenidos por aquello aunque nos sintamos a veces como individuos separados porque la mente cae en el anatema de la separatividad ese anatema es necesario para que nos sintamos separados y podamos evolucionar porque si nos sintiéramos fusionados con la seidad no habría autoconciencia para ir creciendo y nuestra conciencia fuera expandiéndose el objeto de nuestra encarnación mi versión es que tenemos que convertirnos en aquella seidad o en aquella divinidad que yace en nosotros con una expansión de la conciencia cada vez mayor para convertirnos en lo que somos en esencia pregunta siete entonces que son las siete capas del espacio ya que en el proemio leemos acerca del padre madre de siete pieles acuérdense platón y hermes trinegistro lo habrían considerado como el pensamiento divino y aristóteles habría considerado a este padre madre como la privación carencia de materia padre madre es mula para kriti la la materia primordial que tiene que ver con nuestro aspecto búdico si quieren verlo así y aquí ya está el diagrama que les presenté dice es aquello que se convertirá en los siete planos de existencia esa materia primordial o no human se va después cuando siga la proyección de los tres logos después será la materia en que se convertirán los siete planos de existencia comenzando lo espiritual y pasando a través de lo psíquico hasta el plano material los estados de conciencia responden a estos planos cada plano que ven ustedes acá tiene a su vez siete subplanos entonces siete dentro de siete acuérdense de los cuarenta y nueve fuegos que no voy a entrar al sistema pero está muy ligado con nuestra naturaleza siete principios por siete cuánto es cuarenta y nueve los cuarenta y nueve fuegos que habitan en nosotros creo que estamos llegando al final y lo voy a abrir para comentarios todavía tenemos esta la pregunta ocho y paramos las ideas divinas en la mente divina pero la mente divina aún no había aparecido las ideas divinas están en la mente divina pero por qué no había aparecido la mente divina la mente divina es y debe ser antes de que ocurra la diferenciación antes de que ocurra el cosmos se la llama la ideación divina que es eterna en su potencialidad y periódica en su potencia cuando se convierte en mahat o sea la ideación divina es lo que después será la mahat la si el anima mundi o el alma universal pero recuerden que de cualquier modo que se le nombre cada idea que se forme tiene sus aspectos más metafísicos más materiales y también otros aspectos intermedios en nosotros está todo ello la mente divina necesita de los siete primordiales para manifestarse en el universo y de ellos todos los demás vehículos o jerarquías que van descendiendo son vehículos de esa mente en diferentes niveles de desarrollo hasta llegar a nosotros nosotros recibimos a mahat o las manas aputras que tenían que venían en el tercer nivel en la en la etapa en la etapa lemur nos despertaron a mediados de la tercera subraza de la raza lemur vinieron los manas aputras y los anishvatas y nos despertaron y a partir pero necesitamos el receptor para que ellos irradiaran o penetraran en ciertos casos y despertáramos de la inconsciencia a la autoconciencia simbolizado en el árbol del bien y del mal del paraíso cuando antes de comer a Adán y Eva de ese árbol no se dieron cuenta que estaban desnudos porque no se sentían separados comen del árbol y se empiezan a sentir separados y se cubre si ustedes entendieran la simbología creo que la entiende la mayoría la simbología judeo cristiana del génesis se darán cuenta que el génesis es una literatura oculta y está escrita a base de pura simbología tiene muchísimo material que hemos estado viendo en antropogénesis que volver a repasar bien me gustaría que se abriera Raquel por si hay preguntas por favor ya a ver ya está abierto María Jesús ha levantado la mano sí bueno en principio muchísimas gracias Isaac o sea estoy transportada y transformada hoy porque por fin he conseguido entender el primer logos y manifestado he conseguido entender el concepto del hijo y bueno estoy muy contenta porque ya solo me queda el padre oculto volveré a oír el vídeo porque creo que lo has dicho la casa que lo que tú dices mi mente no ha llegado a captar ese trozo de divinidad pero el padre oculto no es para Abraham es que me quedaba perdida gracias sobre todo era para darte las gracias muchísimas gracias Isaac para Abraham no lo mencionan los hindúes en sus cosmogonías porque es tan increíblemente difícil de captar entender y es tan sagrado en su en su estudio si quieres verlo así y no tenemos las las habilidades tendríamos que tener lo eterno en nosotros ya activado para entender algo de ello entonces ellos empiezan de Mulaprakriti la materia primordial que es y su hijo porque fíjate es interesante el logo sin manifestado o el padre oculto aquí podríamos interpretarlo de dos maneras el logo sin manifestado es el hijo de Mulaprakriti si quieres verlo así pero también es su esposo porque con él se genera el segundo logos y el tercer como que son los hijos de la esencia primordial y del logo sin manifestado el padre oculto podría ser y eso me pueden corregir para Brahmán o el mismo logo sin manifestado porque cuando el logo sin manifestado se convierte en pareja de la esencia Mulaprakriti es el padre de todo lo que va a ver del cosmos del hijo ¿sí comprendes? hay una mezcla de símbolos que nos van llevando poco a poco a entender más o menos vamos a decir la enseñanza oculta que es muy importante pescarla en estos elementos bueno gracias José Luis sí Isaac gracias en primera instancia por compartir la enseñanza Isaac yo tenía una idea que me parece un poco loca pero prefiero comentarla ahora al escuchar cómo se despliega a partir de la ciudad el primer logos y el segundo y así sucesivamente me ponía a pensar que cuando meditamos y logramos vaciar la mente ocurre algo similar posiblemente a nuestro nivel en nuestro nivel no sé qué opinas sí, mira el calmar la mente concreta nosotros tenemos una mente hay una sola mente solamente que está la mente superior y la mente concreta que ha ido con el devenir de la evolución que originalmente fue dada en forma homogénea a medida que experimentaba esa mente una parte de ella se fue qué decirte contaminando si quieres verlo así por las experiencias que vivía en el plano material y el animalito que venía de nosotros entonces se fue como separando si quieres verlo así lentamente a través de cientos de encarnaciones con su respectivo puente ¿no? el antacarana porque la mente concreta o la mente inferior forma parte de la personalidad dado que la personalidad es una copia de la parte superior que se refleja en la materia si tú tomas a los tres principios superiores y los reflejas hacia abajo que es el símbolo judío de la cábala tú tienes a la personalidad formada entonces la mente superior se refleja en la mente concreta o inferior buddhi se refleja en el campo emocional y atma en el cuerpo físico eso es un diagrama en la doctrina secreta que lo explica muy bien somos una copia de lo eterno en la materia ¿qué ocurre? que cuando nosotros terminamos nuestra evolución y aquí se produce una separación entre lo eterno y lo material que está así ¿no? y lo que nos une es el puente Antakarana a medida que evolucionamos ese puente se va reduciendo y se destruye solamente la mente superior y la mente concreta o inferior se unen aquí ya hablamos de un ser equilibrado no sé si hasta iluminado entonces ya no vives en la personalidad vives en lo eterno aunque usas el vehículo material para poder moverte en el mundo material y ayudar a la humanidad si lo entendemos así vamos en vías de acercarnos a grandes verdades yo lo transmito como lo estoy viendo en un lenguaje lo más simple para poder acercarnos pero cada quien tiene que hacer su esfuerzo para entender gracias gracias José Luis gracias Isaac muchas gracias Ángela Murillo sí buenas tardes y muchas gracias por todas las explicaciones voy a tratar de ver si me explico tengo confusión bueno quien tiene la idea hay un una mente universal entonces quien tiene la idea para ese plan en un nuevo universo la seidad o el primer loco mira cuando somos absorbidos en el universo en este universo cuando termine todo será reabsorbido en la fuente todo queda ahí como en estatus loco esperando en el descanso entre comillas para volver a surgir en un nuevo universo en un Mahabantara nuevo hablo del cosmos en grande no del sistema solar que se aplica también ahí está contenido todo imagínate que a ver vamos al diagramita famoso imagínate que se ha desplegado aquí el diagrama y radio la seidad surgió Mulaprakriti del cual está aquí el logo sin manifestado que es su hijo y a la vez su pareja para generar el segundo logo y después majar la mente los siete primordiales y la la mente universal ella viene de las profundidades del anterior universo y se vuelve a desplegar en este universo a través de los siete primordiales o a los arquitectos como dice ahí el pasaje de HPV en sus comentarios de 1989 vuelve a ser ese conjunto de seres son los arquitectos de este futuro universo que tiene todos sus constructores en la parte inferior los señores del karma los manasa los lipica los manasa putras y la serie de jerarquías cada vez más materiales hasta llegar al ser humano pero se despliega la mente en los contenedores que son los siete primordiales o sea los receptores de esa mente y ellos la transmitirán a la siguiente a las siguientes jerarquías de los planos inferiores y cada uno la va bajando en cascada hasta los planos más materiales entonces la mente viene majar la mente ha emanado de la fuente del logos y manifestado de la unidad de vida y por supuesto todo todo vuelve a aquello llamado seidad ok gracias por la explicación creo que ahora la entiendo mucho mejor gracias a ti lucila por favor si en esta misma gráfica este Isaac yo no entiendo en este diagrama y me gustaría que me lo explicaras porque si en el primer logos in manifestado existe mulapracriti no lo entiendo porque yo sé que los dos los dos aspectos o sea dentro del proemio es el espacio absoluto abstracto y el movimiento absoluto abstracto son los dos aspectos como se le quiera decir pero cuando está in manifestado pues yo entiendo que no hay nada porque todavía no se manifiesta nada no no es la esfera vacía pero después de esa esfera surge el punto acuérdate sí pero aquí ya pones mulapracriti entonces es lo que a mí me causa un poco de confusión ese espacio no es la seidad porque yo lo que entendería yo yo lo que entendería es que aquí lo que está es la ideación cósmica que todavía no se manifiesta mira mula para crítica no es la seidad la seidad está atrás mulapracriti es el velo que el logos in manifestado le impide al logos in manifestado conocer a la seidad eso lo dice la doctrina secreta y los comentarios del 89 de HPV ahora de esa de ese mulapracriti o el espacio padre madre que es la gran madre también se le considera así emana el logos in manifestado el centro de energía que empieza a dilatarse y se y genera en los planos más sutiles al segundo logos porque dice simbólicamente y poéticamente HPV es el esposo de su madre porque en el momento en el primer momento el logos in manifestado es hijo de mulapracriti y a la vez será el esposo de ella para generar al segundo y al universo que es el hijo no sé si lo pescas por ahí gracias Isata a ti Gabriel por favor Isata más o menos siguiendo 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 el proceso siguiendo de grandes jerarquías entonces los grandes maestros como Jesús el Buda todas las cosas pertenecen a estas grandes jerarquías o también simbología no te entendí bien la pregunta a ver repítemela por favor siguiendo el proceso que vamos llevando en la evolución si nos llegamos a las a las a las series de jerarquías en ese momento es que aparecen los grandes maestros como Jesucristo el Buda o esto también es simbología sí no ellos ellos son vamos a decirlo así a ver cómo te lo explico ellos son parte de estas jerarquías por decirlo algo recuerda que aquí las jerarquías desde los siete los siete que están acá los siete primordiales hasta todas las jerarquías que va a haber en el segundo plano tercer plano los manasa putras cuarto plano quinto plano y así hasta llegar al plano de la humanidad todas son jerarquías desde las más sutiles sin vehículo sin cuerpo se llaman arrupa hasta las jerarquías que ya tienen un cuerpo de materia muy sutil más densa todas esas jerarquías van hasta llegar al ser humano nosotros somos una jerarquía de la humanidad somos las mónadas que estamos que están encarnadas en esta humanidad eran parte de una jerarquía que viene de una evolución y que requería entrar en este sistema para desarrollarse y convertirse en mejores vamos a decir en evolucionar mejor todas esas mónadas no es la primera vez que entramos a un universo venimos de otro probablemente de otros sistemas o de un universo anterior que encarna en este universo y una serie de mónadas yo lo recuerdo mucho en un comentario que hace claro que la armorca en el el hombre de donde viene y a donde va por ahí va el tema nosotros somos una jerarquía en diferentes grados de evolución no todos estamos igual y nosotros pero dentro de esta jerarquía hay seres avanzados o hay partes de estos de estos mensajeros de los planos muy sutiles que requieren venir periódicamente durante largos ciclos ayudar a la humanidad por ejemplo los avatares los avatares son seres compuestos de diferentes aspectos divinos vienen solo una vez un avatar no vuelve a venir porque está compuesto de diferentes aspectos y viene para una misión particular cuando termina su misión regresa a su fuente y los aspectos que lo formaban los aspectos que lo formaban tanto el cuerpo material como el principio intermedio como el divino eran diferentes seres divinos que formaban ese avatar por ejemplo en el caso vamos a llamar déjame ver un avatar el cristo es un avatar probablemente no estoy muy seguro estoy portando un ejemplo porque un avatar no es un ser que evoluciona como nosotros es un ser formado para venir a una misión particular y ayudar a la humanidad entonces tiene un vehículo de una jerarquía tiene una parte intermedia de su constitución de otra jerarquía y tiene una divinidad de otra jerarquía por decirlo así no sé si me entienda Emilce pobre yo tengo la palabra yo quizás le quisiera preguntar quien me preguntó yo le pregunté te quedó más o menos claro sí muchas gracias a ti está después Emilce Gufani sí yo Gaspar es lo mismo Suababat que el andrófino padre madre aquí lo está mencionando en el pasaje si te fijas sí por eso pero no me había quedado bien claro creía que no se usaba el Suababat tan comúnmente en los Vedas es Mulaprakriti y en el y en el budismo se llama Shababat bueno gracias así después sigue Luz Marina y volvemos después a Ángela hola Isaac muchísimas gracias excelente ponencia estoy también transportada quería compartir una mitología que tenemos acá de los indígenas muiscas con respecto al origen de la vida ellos hablan en un santuario que se llama Caicuaque en la cual hay siete lagunas y la más grande de ellas los indígenas dicen que en esa laguna en el principio de los tiempos salió del centro de la laguna una diosa una diosa y que ella venía en sus brazos con un niño y que luego ella permitió que el niño creciera y con él ella se reprodujo y produjo la humanidad y que le enseñó a los hombres y que luego cuando los hombres ya estaban listos ella volvió a la laguna y antes de entrar a la laguna se convirtieron en serpientes y allí ellos permanecen entonces me parece que con la explicación que tú das de la materia primordial y allí el primer logos manifestado de esa información de la madre de la humanidad con el esposo hijo pues es muy similar a la que nos cuentan los muiscas acá en Colombia sí recuerda que lo que estamos hablando lo que arriba se está dando a nivel super espiritual macro cósmico en los niveles inferiores materiales de nuestros mundos a nivel de la madre naturaleza es un reflejo de lo superior a lo inferior aplicando el principio hermético como es arriba es abajo entonces la mitología de casi todos los pueblos la seria la que está realmente formada por esa vamos a decir conciencia esa es inconsciente usando el término psicológico no sólo de humanidad que compartimos una serie de símbolos de toda la humanidad y que está relacionado con los símbolos superiores refleja en cada mito de cada pueblo la misma verdad solamente que adaptaba a las características de ese pueblo por eso la gran madre o la madre esencial o mulaparacriti que sostiene el cosmos material se refleja en el mito que tú mencionas se puede mejor reflejar ahí como la gran madre en la naturaleza y que ella por supuesto sostiene con su su energía material todas las formas porque nuestro cuerpo material está emanado o está agregado de la materia de este plano y viene de la madre naturaleza está formado de esto nuestros demás principios de otros planos pero es así la mitología nos refleja mucho sobre todo la mitología seria de la que tú comentas sí ellos hablan de la grandiosa madre Bachuel sí sí casi las grandes más de todos los pueblos están relacionadas con la madre cósmica pero a nivel vamos a decir más en este plano gracias gracias a ti Ángela por favor nuevamente ay disculpa nosotros somos según lo que acabo de escucharte somos una jerarquía en esencia hay una jerarquía blanca tras Himalaya hasta lo hasta lo que yo he leído ello sería la representación nuestra que está más evolucionada cuando ellos partan hacia otros niveles seremos nosotros la siguiente gran jerarquía blanca todo depende Ángela no es la única la jerarquía blanca también la jerarquía de compasión hay otras jerarquías o sea otras vamos a llamar otras ¿cómo llamar? fraternidades vamos a llamarlo así mejor la blanca la blanca es la que de alguna manera está ligada a la enseñanza que estamos dando porque es el legado que transmitió HPV de los instructores que le incluyeron para transmitirle esta gran obra del libro de Tzian o sea han participado en esta obra varios grandes mahatmas y todos ellos aportaron sus experiencias en los comentarios a las estancias ¿qué quiere decir? que es la única jerarquía la gran fraternidad blanca no hay varias pero van en diferentes características y líneas vamos a llamarlo así y eso hace que cuando nosotros terminemos en nuestra cuando vayamos evolucionando vayamos viendo hacia qué línea queremos seguir podemos seguir como discípulos si buscamos esta línea ocultista y por supuesto podríamos ligarnos a la fraternidad blanca pero también podríamos seguir otras líneas incluso la débica o la devolver otra vez como salvadores del mundo como la tradición tibetana ¿no? Bodhisattvas que es lo que más promueven la voz del silencio o sea se abre un abanico increíblemente maravilloso para el alma que ha dado los pasos necesarios y que trae el bagaje ya de experiencias de muchas vidas y que se abren esas puertas esas puertas se nos van a abrir a todos si lo queremos es nuestro es nuestro destino es nuestra herencia espiritual que nos da la oportunidad de transmutar y transformar nuestra naturaleza siempre en el sentido de lo que hablamos en la enseñanza de la tradición oculta para servir vamos a decir a la unidad de vida y volver a ayudar a los seres humanos es lo que o sea el misticismo de la enseñanza teosófica es muy poderoso pero no es la única línea hay otras líneas de trabajo y eso lo decidirá tu alma porque recuerda que nosotros venimos de los siete primordiales de nuestro sistema solar somos rayos de ellos cada uno tiene diferentes aspectos aunque todos tenemos de los siete uno prevalece acuérdate la doctrina de los siete rayos o del ñaña yoga del conocimiento o del bhakti yoga o del karma yoga o sea todo va caracterizado a la calidad de tu alma por las cientos de vidas o miles bueno cientos o mil vidas que pudieras ya traer y que tú vas dirigida a cierta línea no es forzoso que sea la blanca pero es la opción en la enseñanza oculta ok gracias a ti federica por favor si muchas gracias una pregunta por qué la condición de avatar se da si el avatar tiene padres genéticos o sea porque tiene un vehículo material dado por una por un vamos a decir nace de padres pero esa vamos a decir los medios para la que ese vehículo material viene dado por un ser muy desarrollado no sé me gustaría realmente el padre y la madre están escogidos para que esa materia que se va a entregar como vehículo de ese avatar sea especial pero su pero entonces yo tengo mi propio avatar yo soy mi propio avatar porque tengo padres cósmicos y tengo padres humanos como por qué tendría que ser un avatar si está si está compuesto por padres por padres genéticos y padres cósmicos no 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 estás mezclando el avatar viene una sola vez y no vuelve viene a un a un proyecto particular y desaparece eso dice la enseñanza oculta los seres como el buda el buda no es un avatar es un es se habla de que es un adelantado de la sexta subraza que debido a la necesidad de que viniera el primer buda en esta época él viene con un desarrollo muy grande y se ilumina en esta encarnación vamos a llamarlo así no no sin entrar tanto a detalle pero una cosa es un ser iluminado como el buda y una cosa es un avatar hay toda una enseñanza sobre los avatars desde la enseñanza oculta no desde la enseñanza pública ahí hay demasiadas flores y demasiadas cosas agregadas hay que ver el material más serio y creo que eso aclara mucho más quizá en algún momento déjenme anotarlo podríamos tocar un poco de los avatars aunque sea por encima porque no no tiene caso gracias Isaac a ti Isaac a ti Rafael sí Rafael sí bueno dos cosas con respecto a lo que se ha estado comentando y preguntando una idea más o menos clara del avatarismo está en el misterio del buda con respecto a Sankaracharya Sankaracharya es lo conforma exactamente como lo mencionas de un joven brahman para nacer en esa casta y también con esa pureza que mencionas pero un vehículo intermedio es el se dice hay que el astral de Gautama Buda y después ya viene el descenso del avatar de uno de los siete de Anchojans algo así o sea eso da la idea del avatar ¿no? porque el avatar es el descenso de una divinidad pero para que pueda descender hay alguien que debe de ascender o tener los vehículos propios para ese avatarismo también se le conoce como avatar al aspecto inferior que recibe al avatar no sé si me explico ahí ok y la otra parte en cuanto a las jerarquías de seres en la jerarquía que algunos le llaman de compasión en la doctrina en el tomo 2 de pdf en la página 312 ahí viene la descripción de una jerarquía que empieza dice así no sé si tengamos tiempo para que se los lea yo unos 3 minutos se lleva esto o 2 ok dice la mónada divina puramente adibúdica se manifiesta como el budi universal el mahabudí o mahar de las filosofías indas la raíz espiritual omnisciente y omnipotente de la inteligencia divina el animamundi más elevado o el logos este desciende o sea ya empieza el descenso si se dan cuenta dice este desciende como una llama difundiéndose desde el eterno fuego inmóvil sin aumento ni disminución siempre el mismo hasta el fin del ciclo de existencia y se convierte en vida universal en el plano del mundo de este plano de vida consciente brotan como siete lenguas del fuego los hijos de la luz ya estamos hablando de otro nivel de jerarquías los hijos de la luz los logos de vida luego los dianni budas de contemplación las formas concretas de sus padres sin forma los siete hijos de la luz aún ellos mismos a quienes puede aplicarse la frase mística bramánica tú eres aquello de estos dianni budas emanan sus shayas o sombras los bodhisattvas de los reinos celestiales los prototipos de los bodhisattvas superterrestres y de los budas terrestres y finalmente de los hombres o sea hay una jerarquía que describe todo todas las jerarquías hasta el ser humano pero aquí hay que entender que hombres se refiere como a los maestros de sabiduría vale el maestro dice y cuando hablo hombre estamos hablando como uno de nosotros o sea nosotros estamos en un proceso y cuando alcancemos no sé llamarle iluminación o que despertemos entonces pasamos a ser una parte de esas jerarquías lo voy a ver y a ver los que quieran vean la referencia que da Rafa tomo dos de la de la doctrina secreta página 312 bien gracias Rafa Emilce por favor si quería un poco este explicar un poquito cómo manejarnos con el conocimiento con las ideas nuevas porque en general lo que tendemos a hacer es que queremos encajar lo nuevo y encajarlo con lo que nosotros ya traemos y a veces uno tiene que dejar todas las cosas todos esos conocimientos en comportamientos en compartimientos estancos es decir a veces no hay forma de relacionar lo que uno estudia en un principio con otra cosa sino que hay que profundizar en esto en lo nuevo en este caso para poder comprender y a veces cuando uno profundiza en las dos ahí puede encontrar los nexos o puede que no pero pero creo que eso es importante tenerlo en la cabeza en tal línea estudio y profundizo tal cosa y no confundir los términos porque a veces una línea usa digamos que dentro de la misma teosofía hay muchos vocablos que se usan diferentemente entonces tratar de entender lo que está diciendo tal autor y no querer mezclar en algún momento las cosas se empiezan a conjugar dentro de uno uno después lo entiende pero hay que darle tiempo y hay que ser paciente con eso con uno mismo aquí no es cuestión de que el fin de semana me entero de todo y ya sé todo lleva años a mí me ha llevado años entender algunas cosas y es poco lo que he entendido o sea por ejemplo Emil se dijo que dentro de la misma enseñanza hay diferencias saben muy bien que Blavatsky le llamaba al a Linga Sharida le llamaba cuerpo astral ¿sí? y después Annie Bess Annie Ledvita le pusieron doble térico es una de las diferencias que ha habido discusiones por ese tema lo que o sea si yo no me meto bien la idea voy a confundir las cosas y ahora váyanse a otra terminología de otra de las escuelas la hermética o la cabalística o la incluso las tradiciones orientales vamos a entrar en conclusión si ya traigo un bagaje de ciertas ideas yo sinceramente lo aparco como dicen y trato de entrar a las nuevas ideas ahora una recomendación y es mi opinión estamos tratando con un material sagrado esta enseñanza es de las más yo diría quizá me vean un poquito fanaticón pero les puedo decir que viene seriamente de la fuente esta enseñanza dada por aquellas jerarquías en la edad en la época y las jerarquías que nos dieron la mente transmitieron a esos grupos a esas fraternidades que conservaron el conocimiento oculto no estamos hablando de de esta escuela o de la otra que han derivado esencialmente dice HPV de la misma fuente que ahora estamos contando o sea estamos hablando de la si ustedes quieren encontrar una enseñanza la más seria de las que se están dando y yo no descarto ninguna otra pero de un punto de vista esta es la enseñanza esta es la fuente y lo demás se derivó de esta enseñanza original pero bueno les parece que terminemos chicos chakis si Enrique por eso se dice que es estudio comparado porque hay que estar comparando todas las nominaciones como dice Emilce para este tratar de llegar al final va a uno llegar a lo mismo dicho de diferentes formas por los diferentes instructores que instruyeron a HPV nada más eso no no muy bien para y para empezar son comentarios de grandes instructores los comentarios de la doctrina secreta o sea no saben ustedes lo valioso que tenemos en esta obra o obras que HPV como la voz del silencio o también obras de Mabel Collins de Luz o sea hay obras maravillosas en la enseñanza teosófica y que la gente no valora y que la ha abordado y después la ha desechado porque no porque no es un momento que a veces sucede a veces hay hasta nuestros momentos para entender porque la vida exige a todos nos exige vamos a decir un sacrificio entre comillas un pago por tener acceso a este conocimiento entonces no desfallezcan insistan no se den por vencido si no lo la captan a la primera tarde o temprano lo vamos a captar y cuando ustedes encuentren la primera nota comprensible las demás como dice Emilce van a ir surgiendo lentamente ahora sí depende también de cada uno del madurez de cada uno bueno ahora sí vamos a sí Enrique aquí sí otra cosa es que lo que dijo Emilce es importante el estudio comparado cuando lo hace Blavatsky y nota que una persona se fue totalmente por la tangente le da duro dice a ver este se fue eso no se puede no es comparable con la enseñanza seria y luego cuando la gente se va bien también lo felicita el estudio comparado incluye como ya comentó Emilce que a veces queremos a fuerza comparar con cosas que leímos pero que no iban bien o que están de alguna manera mal razonadas entonces en ese caso es mejor abandonarlas y volver otra vez a la literatura seria que la tenemos a nuestro alcance es literatura sagrada está a nuestro alcance hay que utilizarla y desde ahí trabajar las posibles comparaciones pero era sobre lo mismo nada más para recalcar quizá por experiencia les puedo decir que no desechen la oportunidad que tenemos ahorita de este estudio y si lo hacen también en lo personal que sería lo más recomendable también compartan las ideas hagan sus comentarios personales busquen investiguen las palabras no comprensibles hay material para eso todo lo que ustedes necesiten se los podemos facilitar les podemos enviar todos los tomos de la doctrina vamos a terminar y les voy a pedir a todos que cerremos nuestros ojos un momento por favor mañana me toca a mí ya lo anuncié anuncié al principio puse el cartel gracias a ver un minuto para poder cerrar nuestro trabajo cerremos un momento y repitamos las frases siguientes cada una de ellas después de que ya las mencione o vida oculta que vibras en cada o luz oculta que brillas en cada criatura o amor oculto que todo lo abarcas en la unidad que cada ser que se sienta uno contigo sepa por lo tanto que es uno con todos los demás así muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos